¡Gracias por ver el video! En California Sur podrás participar y ganarte uno de los premios que estamos ofreciendo. Consulta las bases en nuestra página de Facebook. Hola a todos, yo me llamo David y sean bienvenidos a Jóvenes al Aire. Yo soy Juliana y nos están escuchando por el 1180 AM, también a través de Facebook Live por Comunicación Radio Guad. Nos invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, las encuentran en nuestra página de Facebook. Esta es la sección Curiosidades de Países, datos sobre Francia. ¿Sabías que la comida en Francia se hace igual que en México? Comen un poco antes, entre las 12 PM y la 1 PM. La cena suele ser entre las 6 PM y 8 PM. Hay lugares en Europa, como por ejemplo España, donde la cena es muy tarde hasta las 9 PM. Igualmente que en países de Latinoamérica, como Argentina, donde la cena se va haciendo hasta las 10 PM. Francia exporta aviones, helicópteros y naves espaciales. Hace 50 años, Francia puso en órbita el satélite llamado Asterix. Con esto se convirtió en el tercer país en colocar un objeto en órbita, después de la Unión Soviética en 1957 y Estados Unidos en 1958. Francia es el país que ha estado activamente en contra del desperdicio de basura. Desde el 2016, las tiendas y supermercados donan todos los desperdicios a bancos de comida u organizaciones benéficas. Al igual que en México, el fútbol es el deporte más practicado en Francia. Siempre han tenido gran exposición internacional, más en el mundial. De hecho, Francia ha participado en 14 mundiales de fútbol y ganó en 1998. En las gastronomías francesas, destaca el queso. En cada región son especialistas en por lo menos un tipo. Se llama también a Francia el país de los mil quesos, por su rica variedad. En Francia existe el Día Nacional del Queso, que es el 29 de marzo. Las placas en los autos se utilizaron en Francia por primera vez. La combinación de letras y números es exclusiva del vehículo. Esto representó un gran avance para poder identificar cada auto. ¿Cuántas personas hablan francés? Aproximadamente 80 millones de personas hablan francés con lengua materna. Y se calcula que 190 millones lo aprenden como segundo idioma. Bienvenidos a la sección, ¿Sabías qué? ¿Sabías que el puente de París que podría colapsar por tanto amor? Seguramente muchos han oído del puente de los candados en París. Donde las parejas se juran amor eterno y sellan su relación colocando un candado en el puente de las artes. Se estima que más de un millón de parejas la visitan al año y dejan candados, velos de novia, entre otros accesorios. Representando la relación sentimental. Pero un dato curioso del mundo es que estas piezas son retiradas puesto que el puente podría llegar a quebrarse por el peso de estos detalles. Es así que algunos se devuelven a sus dueños o son almacenados. Existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola. Si bien puedes obtener Coca-Cola casi en cualquier lugar, hay dos países donde no se vende, al menos oficialmente. Cuba y Corea del Norte. Coca-Cola salió de Cuba después de la Revolución, cuando Fidel Castro se hizo cargo. Y la Bracebosa nunca se ha vendido en Corea del Norte, aunque hay informes de ventas clandestinas. Coca-Cola también estuvo ausente de Myanmar durante décadas. Por eso fue, pero cambió hace unos años. Existe una computadora que funciona con solo gotas de agua. El mundo tecnológico tiene demasiados mitos y leyendas sobre los avances que van creando cada año. Es así que te contamos uno de los datos curiosos de la tecnología. ¿Qué seguro no sabías? Y es que existe una computadora que funciona a base de gotas de agua. Pues un equipo de la Universidad de Stanford tiene un ordenador donde sus bits funcionan en base a gotas de agua. Hace todas las tareas de una PC normal, pero un poco más lento. McDonald's no vende hamburguesas. Vendía hot dogs. Muchos tomamos las increíbles hamburguesas de esta marca. Pero un día, de las curiosidades de McDonald's, es que al principio el restaurante comercializaba hot dogs. Y es que en los años 1977, era uno de los hot dogs que más vendían. Es así que recién en el año 1948, los niños cambiaron el menú a uno más generalizado por las burguesas y papas. En Japón, todavía se puede encontrar hot dogs en el menú. Esta es la sección Cuidemos al Planeta. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Jugar con juguetes que duren. Parece una tontería, pero si compramos juguetes de mala calidad, estamos incrementando el nivel de residuos porque no van a durar casi nada. Mejor invertir un poco más en juguetes de mejor calidad, que duren más y podamos aprovechar. Donar o arreglar cosas. Ropa, libros o juguetes que ya utilizan o no les sirven. Seguro que alguien puede aprovecharlos si dijéramos así la generación de más vecinos de los talleres no recitados. Bienvenidos a la sección Radio Cuentos. El día de hoy leeremos las pábulas de Pedro más conocidas. La zorra y el cuervo Resumen Un cuervo estaba posando en la cima de un árbol, disfrutando de un delicioso peso que había encontrado y el cual sostiene en su pico. Una zorra que también estaba mienta empezó a hablar al cuervo, halagándolo con las mejores palabras que hallaba, hasta que logró que el cuervo se pronunciara en ese momento en el que el cuervo abrió la boca para responder. El Cristo cayó directamente hacia la boca de la zorra que lo engulló. Moraleja Hay que cuidarse de quienes enaltecen con palabras desmedidas solo para hacer creer cosas que no son y aprovecharse de las desventuras que pueden causar si estas palabras son tomadas en serio. El lobo y la grulla Resumen Un lobo, mientras se saciaba de un gran manquete, se vio atragantado y terminó con un hueso atorado en la garganta. Pidió auxilio para que algún animal le ayudara, ya que él solo no podía y que con un premio daría. Recomerza a su observador La grulla, después de mucha súplica, accedió a ayudarlo y sacó el hueso. Cuando pidió su premio, me decidió por el acto. El lobo de mala gana me dijo que suficiente era con no aparecerá conmigo. Moraleja Hay que pensar bien a quien se ayuda. Las malas personas no suelen agradecer la ayuda recibida. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Yuli y los espero en la próxima edición. No te vayas aún. Continúa escuchando a los jóvenes al aire. Yo soy David y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Atención niñas y niñas. Participa en este concurso de dibujo y gánate una visita para el Serpentario de la Paz. La Universidad Autónoma de Baja California Sur trae para ti el concurso de dibujo infantil. Si tienes entre 7 y 12 años y resides en el estado de Baja California Sur, podrás participar y ganarte uno de los premios que estamos ofreciendo. Consulta las bases en nuestra página de Facebook. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy estoy muy emocionada porque los voy a invitar a que me acompañen a ver nuestras playas desde las alturas. Después de este maravilloso recorrido, solo me resta agradecer al piloto por esta experiencia, la cual me hace sentir más que orgullosa de haber nacido en tan bello paraíso. Iniciaremos nuestro recorrido a 9,000 pies de altura con la isla Cerralbo, que es la más pequeña del Golfo de California. Su color azul intenso, sus aguas circundantes albergan profundos cañones submarinos. Allí resaltan el Islote de la Reina y Roca Carpintero, donde es posible el encuentro con mantas gigantes. Frente a la isla y bordeando por la playa, nos encontramos con Santa Cruz Rancho Las Cruces, el cual cuenta con 36 habitaciones, albercas al aire libre, 3 canchas de tenis, restaurante y bar. Le sigue el Palacio de Santa María del Carmen y la consentida de los paseños, la playa El Saltito, en la que puedes disfrutar de la bioluminiscencia y las luciérnagas. El Saltito cuenta con las características de profundidad, nutrientes y oleaje necesario para que este fenómeno se presente en ella, así como en las playas contiguas, puedes gozar de paisajes, de cerros, desierto y mar. Continuando con la misma ruta, nos encontramos con la playa Muertitos, Boca del Rosario, Puerto Mejía y Punta Paredones. Para llegar a la playa El Coyote, la cual por sus aguas tranquilas y transparentes, es una de las mejores playas para el snorkel y el kayak. Esta playa se ubica a 40 kilómetros de nuestra bella ciudad de La Paz. Al lado se encuentra la playa El Tecolote, la cual es de las más gustadas de la zona. Al frente podemos apreciar la Isla Espíritu Santo, misma que es Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde el 2005 y Parque Nacional desde el 2007. Siguiendo nuestro recorrido está la Isla Balandra, reconocida a nivel mundial, única zona costera que no ha sido alterada por el ser humano. Y es un área natural protegida, en ella se puede practicar senderismo de forma segura y disfrutar de sus aguas cristalinas y mansas de poca profundidad. De igual forma, contamos con la playa Pichilingüe, el Tesoro, el Endira, Costa Baja, el Caimancito, la Concha y el Coromuel, que por su cercanía a la ciudad es el más accesible de visitar. El Mogote se encuentra frente a nuestra ciudad de La Paz. La Paz es una barra arenosa que sirve de protección natural a las especies marinas de las tormentas soleajes y corrientes submarinas. Está a 800 metros de nuestro bello malecón. Como vemos, la observación del mundo marino es imperdible y exploradores, científicos y los turistas cada vez más nos visitan para conocer el patrimonio natural. La transparencia y pureza del Golfo de California, que cuenta con una biodiversidad de microclimas que incluyen los sagrados animales marinos como la vaquita marina, nos transportan a una dimensión al nivel del Trópico de Cáncer. ¿Qué les pareció, amigos? La verdad a mí me encantó y me gustaría volver a repetir este recorrido. Nos vemos hasta la próxima. Hola, amigos de Jóvenes al Aire. Mi nombre es Aurora y hoy estamos en un programa muy especial, como todos los programas pasados, que yo siempre les digo que son programas especiales, pero siempre son programas especiales. Y siempre hay un tema muy bueno de conversación. El día de hoy, como todo el tiempo, nos encontramos con mi compañero César. César, saluda, por favor. Y qué onda, mucho gusto verlos otra vez. Recuerden que nos están escuchando por el 1180 de Amplitud Modulada y que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que deben estar apareciendo en algún punto de la pantalla. Y que además nos escuchan por Facebook Live o bien por mixlr.com, diagonal, radio, webs. ¿Se han estado? Otro en especial, ya les había comentado eso. Pero antes de introducir más, yo quiero que nuestro invitado el día de hoy se presente, por favor. ¿Puede presentarse? Para que todo el mundo lo conozca. Claro que sí. Pues primero les agradezco que me hayan invitado. Mi nombre es Daniel Montaño. Soy recién egresado de la carrera de Ingeniería en Tecnología Computacional. Y ya tengo alrededor de unos dos años y medio, más o menos, ¿no? Dedicándome a esto de lo que vamos a andar hablando el día de hoy. Muy bien, el día de hoy. Vimos que Daniel es... Ok, bueno, me espero. Sí, guau. No, no, no. Dime, dime. Es que de pronto te escuché y no supe. Sí, di. ¿Y lo que vas a decir? Bueno, Daniel ya se introdujo aquí, ya se presentó. Es streamer. Él trabaja como streamer. Entonces, pues primero nos va a estar contando sobre la plataforma en la que hace sus streams. El sistema, más o menos, de cómo está la onda. Nos va a estar platicando respecto a ciertas cosas que le gustan de hacer ese tipo de contenido. Y vamos a estar platicando muy interesante sobre lo que nos contó. Exacto. Bueno, es lo que iba a decir un poco, pero bueno, César ya lo dijo. Entonces, pues, el tema del día de hoy es ese. Un poco sobre los videojuegos, también el tema del stream, el tema de esa plataforma que también nos va a hablar sobre ella. Creo que me parece algo muy interesante porque es algo que tengo entendido en hacia aquí. Entonces, como que creo que es algo interesante y creo que a todos nos va a gustar. Yo creo que los videojuegos es algo que a todos nos llama la atención. Pero no muchos, como por ejemplo yo, nos gusta, bueno, no, a mí sí me gusta jugarlos, pero no soy tan buena. Entonces, creo que es algo que tal vez a todos nos llama la atención y quisieramos saber más sobre, querramos saber más sobre ello. Entonces, por favor, ahora sí, introduzcan un poco más acerca de qué es esto y de qué nos va a venir a hablar el día de hoy para así poder desarrollar las preguntas y que las personas entiendan. Bueno, este, quieren que les cuente un poquito entonces yo de, de este, de este mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, este, yo les decía, tenía, tengo ya más o menos, pues voy para los tres años que me ando dedicando a la creación de contenido. No necesariamente, eh, todos los días se dedica uno al streaming de video, a los directos en vivo. Este, es, es más o menos, es más a la creación de contenido, ¿no? En este caso, eh, el contenido es, es relacionado a los videojuegos. Eh, hay muchas, muchas plataformas en las cuales se puede empezar. Hay muchas, este, canales por los cuales te puedes, este, empezar. Eh, pero yo creo que lo importante y una de las muchas razones por las que, eh, yo empiezo a hacer esto es, eh, pues porque lo disfruto. O sea, yo desde hace mucho tengo, yo creo que puedo decirte desde que tengo memoria, este, he experimentado con los, con los juegos, ¿no? Yo creo que estoy desde, desde aunque no me haya tocado en mi generación los Atari, pero yo los conocí, es, llega a jugarlos, Nintendos, este, desde muy chiquito creo que tengo esa, esa cultura, digamos, ¿no? Entonces, este, este, no es hasta hace recientemente que, que aquí en nuestra ciudad, eh, tenemos una tecnología que nos pueda soportar hacer este, este tipo de, de streaming de, de video. Antes no lo podíamos hacer, estamos muy limitados en ese, en ese aspecto en, en toda la ciudad. Y, pues, la verdad es, es algo muy, muy padre. Se me hace, este, algo que pueden tomar como un hobby para disfrutarlo. Un consejo que les puedo dar es que no lo tomen como, como un trabajo real al principio cuando van empezando. Si, si después lo, lo logran hacer, está muy, 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 muy padre. Pero yo creo que si quieren de verdad empezar a hacer esto, eh, yo creo que lo tienen que hacer por gusto y porque se la pasan bien. Es un consejo ahí que les dejo, ¿no? Muy bien, muy bien. César, ¿tú quieres comenzar con las preguntas? Entonces, la verdad, el tema este de, creo que de, lo que nos mencionó acerca del trabajo, que a muchas personas, eh, pues, es algo que les gusta y lo, quieren iniciar como un trabajo. Creo que es un tema muy importante porque hay muchas personas que piensan que tal vez es un poco fácil, eh, iniciar en esto y que de pronto y muy rápido se te va a dar como la fama o lo, el trabajo. Pero tal vez no, entonces, creo que es muy importante ese punto y me gustaría que nos hablara acerca de qué es lo que usted hace o si, además de hacer videojuegos, de jugar videojuegos y crear videojuegos, qué es lo que usted hace fuera de todo eso. Claro que sí. Sí, no sé si podemos llegar a mencionar marcas o, o están limitados en eso. Sí, parece que sí. Para hablarles un poquito lo que es la, la distribución de, de este contenido porque, eh, como te digo, ¿no? Mucha gente, pues sí, como mencionas, cree que es muy fácil, la verdad es que no es, no es nada fácil. Sí hay casos en los cuales pueden llegar a tener sus medias espectadoras altísimas y sus miles y cientos de seguidores muy rápido, pero la verdad es que son contados los casos. Y, este, yo creo que si lo haces disfrutándolo al principio, este, se te va a dar mucho mejor. Yo lo que, yo lo que hago en, en generalmente es, este, los directos, los, los, los hago, hago transmisiones, dependiendo los días, ya tenemos nuestra, nuestro horario, ¿no? Llegamos en nuestros canales y, este, la, la plataforma principal en la que solíamos transmitir, ya no transmitimos en, en esta plataforma es Facebook Gaming. Facebook Gaming es una muy buena plataforma para las personas que van empezando a esto de las, de los directos, ¿no? Y, eh, los otros canales, los que, lo que yo recomendaría hacer porque a mí, esto nadie me lo dijo y, este, yo todo lo tuve que vivir por experiencia porque la verdad sí puede llegar a ser muy frustrante que tú quieres empezar a hacer esto y ves tus directos y tienes cero espectadores, un espectador, etcétera, ¿no? Y sí puede llegar a ser muy frustrante y al mes ya quieres renunciar, ¿no? Eh, y entonces, eh, todo, todo ese tipo de cosas para poder elevar estos, estos, estos canales, pues, los tuve que vivir por experiencia y algo que les, que les puedo yo comentar es que, eh, no se casen con una plataforma nada más. Eh, la verdad, lo que yo suelo hacer es, hago mi, hago mi directo y de ahí, este, sacas muchísimo material para distribuirlo, llámese YouTube, llámese, este, redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y algo que les voy a recomendar que, la verdad, yo no lo quería hacer, eh, me daba hasta pena o vergüenza, ¿no? Llegar a crear una cuenta, pero es en TikTok. O sea, la verdad, TikTok es una plataforma que te maximiza el alcance, pero, pero mucho, ¿eh? Así, demasiado. Es, es increíble a veces lo que te puede llegar a alzar, este, yo antes tenía mi media de espectadores, comencé en TikTok, y la verdad, sí se ve una diferencia muy grande cuando empiezas a agarrar una audiencia ahí. Sí, de hecho, yo iba a preguntar, una que tengo entendido que es, que mucha gente la utiliza para jugar videojuegos, es, creo que se llama Twitch, o algo así, que la utilizan mucho, y, no sé, según yo, es una aplicación como muy famosa para, para, como empezar a hacer, como, transmisiones jugando. Pero yo quiero, eh, pasando a otro tema, yo quiero preguntar, ¿cuál fue tu inicio en el mundo de los videojuegos? Supongo que desde muy pequeño te empezó a interesar, eh, eso, eh, ¿y cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Pues sí, mira, la verdad es que sí, desde chiquito, desde chiquito, desde lo de los videojuegos, este, y de todo tipo, ¿no? O sea, el Game Boy, portátil, Nintendo, Xbox, ¿no? Yo, la verdad es que, más o menos como a la edad de, ¿qué te puedo decir?, 18, 19 años, ya había muchos canales establecidos, ya había muchos canales famosos, y a mí siempre me gustó, siempre me gustó, y siempre quise decir, ojalá yo algún día pueda hacer alguna comunidad, como estas que ves en las aplicaciones, y la verdad es que me llamaba a mí mucho la atención crear una comunidad, porque cuando creas una comunidad, te puedes abrir las puertas a muchas cosas, o sea, hacen canales donde se reúnen todos, este, haces una comunidad dentro del mismo juego que estés, este, transmitiendo, y la verdad es que yo siempre quise, pero por temas de las tecnologías que, que hasta, pues, estamos muy recientes en tecnologías de lo que es el internet aquí en nuestra ciudad, este, estábamos muy limitados, no se podían hacer las, las transmisiones, para poder hacer una transmisión, ocupas, este, un buen ancho de banda, una buena velocidad de, de descarga y de subida, cosa que no teníamos antes, este, ya con la implementación en la ciudad de fibra óptica, pues, ya estamos, ya estamos, este, mejores en ese aspecto, pero la verdad es que yo desde chiquito, desde chiquito quería ser, este, como me, como mi comunidad, y ya fue hasta hace, hace poco que pudimos tener la tecnología, ya se me abrió la puerta para poder iniciar, ¿no? en eso. Como podemos ver, ahora no tiene fibra óptica. Sí, la verdad es, no todo eso, que está súper lento, y no sé por qué, supongo que, sí, yo creo que es por eso, es la lejanía también, porque como mi corte es el último, está súper lejos, pero bueno. No, sí, claro, y con los temas de cuarentena está peor, tanto ahorita lo del internet, ¿no? Sí, sí, me ha tocado también en la escuela, que está súper lento el internet, bueno, César, hacer una pregunta, ¿tú quieres? Bueno, a lo mejor es una pregunta muy básica, pero, ya sabiendo un poquito sobre las plataformas, mencionaste Facebook Gaming, la potencializadora de TikTok, mencionaste también, bueno, se mencionó lo de Twitch, que yo me imaginaba que streameabas en Twitch, pero, ¿qué juegos juegas? O sea, yo entiendo que las plataformas pueden ser varias, pero también los juegos influyen, o no sé si hagas directos respecto a otras cosas. Sí, mira, pues nada más para que quede eso bien clarito, las transmisiones de Facebook Gaming las seguimos haciendo, no como antes, pero si quieren, pues nos podemos meter en aspectos ya más técnicos de las pros y los contras de cada plataforma, pero de hecho sí, ahorita estamos, yo creo que el 90% de las transmisiones ya son en Twitch, toda la comunidad de Facebook la estoy pasando ya a Twitch porque ahí es donde va a ser nuestro canal principal de streaming, pero regresando a tu pregunta, la verdad es que sí, la distribución de tu contenido que tú lo hagas mediante los otros canales es el que te va a potencializar, la verdad, en mucho tu alcance, y el alcance tiene mucho que ver también con la plataforma. Les digo, podemos meternos a detalles de cada plataforma, todos tienen sus pros y sus contras, pero para iniciar yo creo en algún canal de este tipo, yo creo que el mayor alcance que tenemos es el de Facebook, dado porque pues la cantidad de gente que usa esta aplicación, y en Twitch tienes el alcance un poquito más reducido, pero la verdad es que Twitch es una plataforma que para eso es creada, o sea, es una comunidad estrictamente de streaming de video, y esa es como que un poquito la diferencia entre cada plataforma. Yo tengo una pregunta, ¿entre los jugadores hay como un tipo de lenguaje, ustedes utilizan como algunas palabras como técnico para los videojuegos, o es como que tú mueven aquí, acá y así? Sí, mira, pues mira, la verdad es que regresando a la pregunta poquito de César, que yo creo que al final ya ni me contesté un poquito. Por ejemplo, hablemos de uno de los juegos que más me gusta a mí transmitir, porque es de los que más disfruto, es Call of Duty Warzone. Este es un Battle Royale, que es un multijugador masivo, en el que tenemos cientos de personas cayendo en un mapa, y en el cual ahí se desarrolla todo el juego. La verdad es que en lenguajes, esa es una también de las diferencias entre las plataformas. Facebook ahorita, por temas de sensibilidad y de lo que puede, como puede impactar en las generaciones, el lenguaje lo tienen muy restringido. Tú la verdad se te escapa por ahí alguna grosería, y Facebook te reduce el alcance. O sea, y se los digo porque a mí yo ya tuve ese problema con la plataforma, ¿no? En una transmisión tuve un problemita por ahí, y digamos, estaba teniendo un alcance de 5.000, 6.000 personas, y de repente tengo un alcance de 200 personas en esta restricción. Y la otra plataforma en cuestión de los directos, que es Twitch, la verdad no tiene tanta esa restricción de groserías. La verdad es que siempre llegas a ver groserías en algún canal. Pero la forma ellos de darte una restricción es diferente, es ya más si vas más encaminado como a algún tipo de racismo, algún tipo de homofobia, algún tipo de, no sé, algo más específico, ¿no? No nomás por el hecho de decir una grosería, ya te hacen un copy straight, ¿no? Le llamamos. Pero esa es la diferencia entre las plataformas. Una es un poquito más accesible que la otra, pero la verdad el alcance entre las dos sí es muy diferente. César, ¿tú quieres agregar algo? Pues la verdad es interesante lo que comentas sobre la censura en ciertas plataformas, y es algo que estamos viendo hace relativamente poco, no solamente con asesorías, sino con cualquier tipo de contenido que Facebook pueda categorizar como racismo, xenofobia, y ese tipo de cosas. Y está interesante que nos expliques cómo afecta eso al mundo del stream, del juego, y a lo que tú te dedicas. Entonces, este, no sé si en este momento tu principal trabajo es hacer stream o ese tipo de contenido digital, pero me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo es la dinámica de trabajo, de movimiento que, pues, que influye o que en el que incurre la creación de contenido digital. Sí, mira, pues, hablándote de mi caso específico, y yo creo que es lo que más les recomendaría, pues, hacer a todas las personas que quieran dedicarse, ¿no?, a la creación de contenido, es que, pues, yo al inicio de la cuarentena casi, casi iba saliendo de mi carrera. Entonces, en lo que tú estás buscando tu chamba, estás moviéndote para buscar algo afín a tu carrera, la verdad es que me dediqué, yo creo que, digamos, a un 80, 90% a esto de la creación de contenido, y ahí fue donde empecé a hacer mis transmisiones, ¿no? Y después de unos, digamos, unos 6, 7 meses dedicándome totalmente a eso, pues, ya encuentro yo un trabajo de mi carrera, que la verdad, pues, era una muy buena oportunidad para crecer profesionalmente. Entonces, tengo mi trabajo y aparte tengo mis canales, ¿no? Yo lo que les recomendaría es que mucha gente cree que es muy fácil de, ay, es que tengo mi trabajo, lo voy a dejar, porque me voy a empezar a dedicar totalmente a esto. La verdad es que yo les recomendaría 100%, no dejes tu trabajo, sigue creando contenido, pero no dejes tu trabajo, porque sí llega a ser muy, muy, muy frustrante. O sea, yo ya pasé por eso, y sí llega a ser frustrante que no estás viendo como los frutos, ¿no?, del tiempo y el esfuerzo que tú le estás poniendo a la creación del contenido, porque no es fácil, y la verdad es que hacerlo, empezar a hacerlo nada más por la cuestión financiera, de cuestión de dinero, es muy difícil que lo logres, ¿no? O sea, tienes que empezarlo porque de verdad lo disfrutas, pues, y ya después si lo logras concretar en un proyecto ya un poquito más profesional, pues, qué padre, ¿no? Sí, creo que es muy importante eso también respecto a la escuela, las personas como nosotros que nos seguimos estudiando, si te gusta a ti el hecho de crear contenido digital o videojuegos o todo lo que tenga que ver con redes sociales, creo que es importante aún así tener el éxito que tengas, nunca dejar de estudiar o nunca dejar tu trabajo, porque, pues, al final, pues, es lo que te va a hacer vivir también, o sea, es otra opción que tú tienes para poder, pues, seguir viviendo, si, como tú dices, económicamente, si es lo que tú buscas, pues, creo que es muy importante y creo que es un punto muy importante para que todos nos demos cuenta de que no es por ahí, no es dejar tu trabajo, tu carrera por, pues, el mundo de los videojuegos, tal vez sí porque te gusta, sí está bien, pero es muy importante seguir estudiando, ¿verdad? Ahora, César, tu pregunta. A mí ya pregunté, toca a ti. Ah, ¿ah, voy yo? Sí. Ay, perdón, sí. Bueno, yo sí tengo una pregunta importante. ¿Qué habilidades se pueden desarrollar jugando en línea? ¿Una ventaja, tal vez? Bueno, sí, una ventaja. Pues, mira, este, ya que tocas el tema, va muy relacionado a un tema que yo estaba desarrollando para mi tesis de titulación, puedes desarrollar muchas habilidades. La verdad es que a nivel cognitivo, cerebral, agilizas, la verdad que sí agilizas la mente, llámese cualquier juego que estés jugando, pensar más rápido, memoria muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad en cuestión mucho, mucho más científica, digamos, es que en personas que son con algún tipo de incapacidad a nivel cognitivo o a nivel físico incluso, se ha demostrado, y te lo digo porque yo lo tengo investigado, para mi tesis de titulación, que es que sí hay una mejora en la cuestión del pensamiento, del razonamiento, y también de la memoria muscular del usuario, ¿no? Ya se han hecho, pues, muchísimos estudios avalados mundialmente, los cuales demuestran que sí, la verdad es que sí hay una agilización muy rápida en cuestión, pues, mental, ¿no? Y a nivel muscular, pues, hablemos de un teclado y un ratón, estarlo moviendo, estar moviendo las teclas, estar jugando ahí, la verdad es que si te hace la capacidad motriz y mental, te las agilizan. Entonces, eso sí está muy, muy demostrado. A contrario a muchas casos que ha habido que por culpa de un juego, una tal persona, pasó un accidente por ahí, ¿no? Ya me ha tocado muchas veces que echan la culpa a un videojuego, ¿no? Y la verdad no es por ahí, ya te estás metiendo a un problema más difícil a nivel psicológico, ¿no? Y la verdad es que no es por ahí. Sí, creo que justamente es el tema de que mucha gente piensa y es algo que yo he escuchado mucho, sobre todo de las personas mayores y las mamás, que empiezan a decir como, no, que no juegue videojuegos porque se va a volver bien violento, o no, porque no sé qué. Y creo que no es el videojuego, sino creo que también depende mucho de la persona y cómo nosotros tomemos el impacto de ese videojuego, porque no está bien tampoco obsesionarnos con algo o querer ser igual a algo. Tal vez sí nos gusta y disfrutarlo mientras lo estamos haciendo, pero hay veces que ese gusto se vuelve una obsesión y eso, pues, ya es una cosa muy diferente y un tema más grande, ¿verdad?, de tratar. Ya es un tema más delicado de psicología porque, pues, te digo, yo desde que tengo memoria estoy en videojuegos y me ha tocado juegos, pues, la verdad que eso está muy gráficos, vamos a ponerlo, ¿no? Y, este, pues, no he tenido, a ese punto nunca he tenido ningún problema, ¿no? Entonces, creo que ya son otras, son cuestiones muy diferentes. Sí, exactamente. César, ¿quieres agregar un comentario al respecto de esto que estamos hablando? Pues, creo que estaría bueno tratar, sí, bien rápidamente, y a lo mejor es la parte que más disfruta del programa, tratar un poquito la cuestión técnica de los streams. Yo entiendo que, a lo mejor, el micrófono, la interfaz de audio, velocidades de muestreo, procesadores, tarjetas gráficas, ¿qué nos puedes contar sobre tu experiencia y sobre lo que recomendarías a alguien que le interesa iniciar en el mundo del streaming? Claro. Pues, mira, algo que es actualmente muy difícil es la cuestión de si vas a empezar, tienes que decidir si vas a empezar a transmitir desde una consola, si vas a transmitir con una computadora, si va a ser una computadora, qué presupuesto vas a tener, cuánto estás dispuesto a gastar, ¿no? Porque una realidad que está un poquito, pues, mal ahorita es en cuestión de la pandemia. A raíz de eso, el stock de tarjetas gráficas está muy, 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 muy bajito. Están a precios muy, muy altos. Y la verdad que sí es caro ahorita comprarte una computadora que sea buena, que te vaya a soportar una transmisión. Aparte de eso, pues, yo creo que me ha tocado muchas veces ver canales muy, muy, muy pequeños que apenas van iniciando, en los cuales, pues, la calidad de imagen no está buena, la voz del transmisor no se escucha o se escucha mal. Entonces, la verdad es que yo recomendaría, la verdad, tener un buen micrófono, que se escuche bien tu voz. No, 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 no te estoy hablando tampoco de un micrófono carísimo y que sea de calidad, este, top, ¿no? Pero sí un buen micrófono. Hay micrófonos buenos a precios muy accesibles que los cuales te van a ayudar a empezar, ¿no? Porque mientras tú tengas esas facilidades de hablar con las personas que te están viendo y todo eso, te mantiene ese público, pues, te lo retiene. Y otra recomendación es que, la verdad, tener una webcam o una cámara te ayuda muchísimo, mucho, mucho. Este, las personas muchas veces buscan un, llegan a tu transmisión y no te ven a ti, no ven tu personalidad, no saben a quién están viendo y solo están viendo, pues, un juego que fácilmente pueden ver un juego en otro lado. Entonces, este, esas dos cosas es las que yo recomendaría de verdad tener y ya aparte de eso, pues, con una computadora que estés dispuesto a invertirlo un poquito porque la verdad sí es una inversión y este, y sí lleva tiempo construir eso, este, es algo que, que sí recomendaría hacer. Yo quiero agregar que ahorita que estás hablando acerca sobre la cámara y todo eso, creo que sí es muy importante porque el hecho de que te estén viendo y vean tu cara y vean tu personalidad, creo que, ¿cómo te desenvuelves? Creo que es muy importante, creo que la gente es lo que más le atrae, porque como que demuestras como esa confianza también, ¿no? Entonces, creo que es algo que es muy importante al momento de hacer eso que es como el streaming, como los juegos y todo eso, a la gente siento que lo que más, además del juego, lo que llama la atención es la persona que está atrás jugándolo como, no sé, como el ambiente y todo eso. Sí, la verdad es que para este tipo de streaming que es de videojuegos, yo siento que hay dos principales razones por las cuales la gente va a ir a tu directo. Una es si eres muy, muy, pero muy bueno en el juego y la gente va y disfruta ese gameplay, digamos, y otra es por tu personalidad. Entonces, si no tienes la primera, pues más vale echarle los, el esfuerzo, ¿no? En la personalidad, porque la verdad es que es, hay, así como hay casos en los cuales hay gente que es muy, muy buena en tal juego y tienen muchos espectadores y ya consolidaron un canal, hay mucha otra persona que a veces ni siquiera transmiten videojuegos y sus transmisiones son espectaculares porque tienen una personalidad muy buena. Entonces, sí hay que, hay que trabajar, ¿no? En eso. Muy bien. César, al respecto del tema, ¿tienes opinar? Pues nada más, ya nos queda poco tiempo, entonces, agradecerte por estar aquí, agradecerte por compartir lo que sabes, tu experiencia, lo que has vivido en este tiempo que tú te has dedicado a esto principalmente, este, no sé si quieres seguir algo más y darnos tu, tu usuario en Twitch, tu usuario en Facebook, tu TikTok, tu, lo que nos quieras dar para poder seguirte y apoyarte. Todo, en general, todo. Claro que sí, está, es, es muy fácil en todas las plataformas, llámese Facebook, Instagram, en, en Twitch, en TikTok, estoy como OMG La Choya, así como dijeras, oh my God, La Choya, así estamos en, en todas las plataformas y este, y pues una recomendación, este, un consejo que yo les diría a todas las personas que se, que quieren empezar a hacer una creación de contenido es que si van a empezar que lo hagan de una forma que no es, no, no vayan, no se vayan por el lado de trabajo, de dinero, váyanselo porque de verdad lo disfrutan, porque eso es lo que le van a transmitir a sus espectadores, a su comunidad y ya si algún día de verdad lo logran hacer como un proyecto más profesional, pues qué padre, la verdad es que es algo muy, muy, muy bonito, se siente muy bonito a veces cuando gente llega, me ha llegado gente de otro, incluso otros países a comentar ahí en el chat de las transmisiones y la verdad es que sí se siente muy padre porque vas consolidando una comunidad que no es fácil de hacer pero cuando la tienes la verdad es que sí está muy, muy, muy padre es toda esta cuestión de las transmisiones y pues ese consejo les doy. Ok, muy bien, muchas gracias. El programa de hoy, yo creo que como todos los programas siempre les digo, estuvo muy interesante, creo que es un tema en el que nunca habíamos hablado un poco al respecto acerca de esto, tal vez sí de transmisiones en vivo y todo eso pero no tanto enfocada a videojuegos y creo que es un tema que a muchos les va a gustar y les va a interesar. Pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad fue muy interesante aprender un poco sobre eso porque la verdad yo no soy muy buena en los videojuegos, creo que el único videojuego que conozco así como que lo he jugado y como que alguna vez me fue bien fue Mario Kart y PUBG que lo jugué un tiempo porque a mis amigos les gustaba y pues lo jugaba pero no era como que yo era muy buena entonces Pero personalidad recuerda tienes personalidad y con eso la haces Personalidad es importante pues muchas gracias muchas gracias por tu tiempo por la entrevista y pues amigos espero que les haya gustado mucho pues César tú dices las redes sociales por favor porque a mí siempre se me va la onda perdón Pues gracias primero que nada Pamela que es la que nos coordina y que se encarga de todo detrás de esto recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en algún punto de la pantalla y nos vemos en el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!